Te voy a mostrar a continuación cómo están armando un escenario para provocar una guerra aquí en Argentina que puede ser que inicie este año 2020 o el año que viene pero mucho nos falta y te voy a mostrar cada una de las estrategias que están siguiendo la primera es esta de la grieta que ya lleva unos cuantos años que es fogoneada desde los medios de comunicación para profundizar la división y la pelea entre las personas a vos te debe haber pasado que producto de esto haber visto peleas entre familiares, entre compañeros de trabajo, compañeros de facultad, vecinos bueno, uno de los objetivos es este, crear división entre nosotros otro de los puntos son los grupos que supuestamente defienden derechos y que en realidad actúan de manera violenta y es el caso de los grupos puros abortistas acá tenés una nota del tal censo y dice diputadas nacionales amenazan con cortar rutas y quemar la catedral si no se aprueba el aborto legal en Argentina el cantito era si no hay aborto legal que quilombo se va a armar les cortamos las rutas y les quemamos la catedral esto tiene que ver con el video que yo publiqué hace unos meses atrás en noviembre te dejo acá el enlace en la tarjeta sobre un reporte que había leído con respecto a esto y este es uno de los posibles casos que unas posibles maneras que van a utilizar para provocar caos van a salir a las calles a hacer este tipo de cosas cortar rutas, quemar iglesias, hospitales, aeropuertos que en cierto modo es lo mismo que está pasando en Chile esto tenemos que tener en cuenta que está orquestado de manera global es decir, no es que está pasando únicamente acá en Argentina y fíjate acá cómo puede ocurrir esto bueno, acá tenés una nota de lo que está pasando en este momento en Brasil hay motines policiales dice esta nota de la política online motines policiales la nueva amenaza a la gobernabilidad de Brasil con la mitad de los estados incluidos Río de Janeiro y São Paulo enfrentan amenazas a la seguridad por parte de sus propias fuerzas policiales esto es un paro de policías fíjate un detalle este fusil que tiene acá esta policía es un fall pero bueno, esa es esa parte ahora, vos imaginate qué podría pasar acá en Buenos Aires si la policía de la provincia de Buenos Aires hace paro por un día nada más acá en Brasil ya van 170 muertos producto del paro de los policías bueno, mirá vos lo que ocurre otra nota del disenso el gobierno le quitó 240 millones a defensa y seguridad y los asignó a políticas de género, igualdad y diversidad en una clara demostración de prioridades el gobierno comunicó una nueva modificación presupuestaria en la que reduce en 240 millones de pesos el presupuesto del programa de asistencia en defensa y seguridad para aumentar la caja del ministerio verde que conduce la abogada Elizabeth Gómez al corta mirá el apellido que tiene esta mujer bueno, pero vos fíjate le sacan plata a defensa y seguridad y se la dan a esta gente que dice que va a prender fuego la catedral y van a cortar las rutas fíjate lo que te estoy diciendo y lo que yo decía en el video anterior que este es otro de los puntos en los que están armando con los que van a armar el escenario para la guerra y acá viene con respecto a la parte de bueno, acá se está recargando automáticamente la página pero esto tiene que ver con lo que están armando con la división del país esta página se llama CEPRIN es una página relacionada con los servicios de inteligencia o eso dicen y esta nota dice por qué la ministro Frederick sacó a Gendarmería Nacional de Cutralco se demostró que los mapuches responden a la corona inglesa cosa que es cierto y podrían haber puesto un poco más de información y no reconocen a la Argentina ni a Chile tampoco y dice, continúa lo interesante es que la única fuerza que los tenía en raya de los sectos de terrorismo era la Gendarmería Nacional es decir, le están liberando la zona a los mapuches en Cutralco estos en Nauquén, en la Patagonia fíjate acá las cosas que le incautaron a los mapuches en un procedimiento mirá las armas mirá estos son están preparados para hacer bombas molotov vos sabés que ha habido muchos incendios extrañísimos en la Patagonia en Neuquenia, en Río Negro en Bariloche y demás bueno, esto es parte de eso de liberar la zona de la Patagonia y de la frontera norte para provocar la para que después esto derive en la existión del territorio acá tenés otra bueno, acá tenés algo que es muy significativo esto fue la frase que dijo esta mujer Elizabeth Bernassi en la radio dijo Jujuy es Bolivia y esto se tomó como una frase sinófoba o en contra de los bolivianos y los jujeños pero en realidad esto es un otro tipo de expresión está diciendo Jujuy es Bolivia eso es lo que está diciendo ya no es Argentina y esto tiene que ver es decir, te lo están metiendo en la cabeza ¿por dónde? por los medios de comunicación Jujuy ya no es Argentina es Bolivia y fíjate esta otra nota siguiendo con el tema de este de de las fronteras la frontera norte esto es intervención del poder judicial en Jujuy la plata era para el principito bueno, acá en la nota esta de Seprin lo que dicen es que están este fogoneando la intervención judicial de intervención del poder judicial en Jujuy para parar la investigación de cómo Milagro Sala repartía coimas cosa que era cierta más allá de que a Milagro Sala la metieron presa injustamente pero injustamente no sé pero sin sin pruebas en realidad la cuestión es que esta intervención del poder poder judicial en Jujuy no es no es ingenuo es decir una manera de de provocar este que haya problemas territoriales es vaciar de poder las instituciones de ese lugar y la intervención del poder judicial va en ese sentido y acá tenés otra nota que bueno acá el sprint la pone con un tono más racista y xenófobo dice cientos de bolivianos cruzan la frontera para comprar comprar con la tarjeta alimentaria salta redacción voces críticas crece la indignación en la provincia luego de que denunciaran que un importante número de ciudadanos bolivianos recibieron la tarjeta alimentaria esta es una tarjeta para para que tengas para las personas de bajos recursos del mismo modo que esta mujer esta mujer dice del Bernasi decía acá está la nota Jujuy Bolivia bueno los bolivianos se están acostumbrados que salta es Bolivia esto estas estas son para estas son muchas parte de las de las estrategias que están tomando para armar el escenario para una desencadenar una guerra aquí en la Argentina esto es muy importante que lo sepas y que lo compartas entre las personas que conozcas y y que lo discutas principalmente porque la medida que esto se discute y se sepa va a perder fuerza esto esto pierde fuerza si vos lo conoces y si vos lo difundís para que los demás sepan lo que está pasando bueno muchas gracias por ver este video y por compartirlo